Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí nuevamente conmigo en este su canal de manualidades. En esta ocasión vamos a hacer unas bonitas rosas de papel muy diferentes a las que hemos hecho en los videos pasados. Estas son un poquito más natural en el tamaño de una flor normal. Son muy fáciles de hacer. Sé que se ven un poco complicadas, pero no. Son facilísimas de hacer y muy económicas, claro, como todo lo que hacemos en este su canal. Y bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar para hacerlas. Necesitamos papel crepe del color de su preferencia y el color verde. Aquí abajo les voy a dejar el link de dónde pueden comprar este paquete que yo tengo. También necesitamos estacas como estas en color verde, pero si no las encuentran pueden comprar palillos como estos y cinta verde. También necesitamos silicón, una hoja de papel, un lápiz, una regla y tijeras. Empezaremos haciendo nuestras propias plantillas de los pétalos para nuestra flor. Vamos a doblar una hoja a la mitad. Y con nuestra regla y nuestro lápiz, aquí en el doblez vamos a hacer un rectángulo de 2.5 centímetros por 11 centímetros. Y aquí abajo haremos otro rectángulo de 5 centímetros por 11 centímetros. Y aquí es donde haremos nuestras plantillas. Aquí arriba vamos a dibujar un pétalo sencillo de esta manera como yo se los voy a mostrar. Aquí arriba desde la punta nos guiamos hacia nuestra línea haciendo una semiluna. Ahora con la regla dejamos un pequeño espacio de la orilla hacia el centro y trazamos una línea hasta donde terminamos la media luna que hicimos aquí arriba. Y aquí simplemente vamos a darle la forma un poquito circular en este punto. Y en el rectángulo de aquí abajo vamos a hacer la mitad de un corazón así como se los estoy haciendo. Tomamos nuestra regla y de igual manera desde la esquina hasta arriba vamos a hacer una línea. Ahora simplemente con nuestro lápiz vamos a marcar bien nuestra plantilla y aquí vamos a redondear un poco. Ahora tomamos nuestras tijeras y vamos a recortar nuestra plantilla. Aquí ya tenemos lista la primera. Lo mismo vamos a hacer con la siguiente. Y bien ya tenemos listas nuestras dos plantillas. Ahora vamos a tomar nuestro papel crepe, lo extendemos un poco, tomamos nuestra primera plantilla, que es esta la más pequeña, lo vamos a acomodar aquí en la esquina y vamos a marcar con nuestro lápiz a lo ancho de la plantilla. Y ahora vamos a doblar nuestro papel crepe de esta forma. Y con nuestras tijeras vamos a cortar de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar nuestro pétalo y lo vamos a acomodar de esta forma. Tomamos la distancia a lo largo, doblamos, acomodamos bien el papel para que quede bien doblado. Nos aseguramos con el pétalo de que la medida está correctamente. Y ya que estamos seguros de que está bien, vamos a doblar a la misma distancia todo el papel. Ahora vamos a colocar nuestro pétalo encima del papel y con las tijeras vamos a cortar. Y así de fácil obtuvimos nueve pétalos sencillos para una flor. Y con el mismo procedimiento vamos a hacer las plantillas de este pétalo. Cortamos nuestro papel crepe al tamaño del pétalo y luego cortamos nuestros pétalos de esta forma. Y también vamos a tener de aquí nueve pétalos. De los grandes necesitaremos seis por cada flor. Ya que tenemos listos nuestros pétalos, ahora vamos a tomar uno en uno y vamos a estirar un poco aquí por la parte de en medio. De esta forma y así nos van a tener que quedar. Lo mismo vamos a hacer con los otros pétalos, de esta forma. Ahora con un palo o un lápiz vamos a tomar cada pétalo y lo vamos a ir enrollando en nuestro lápiz de esta forma. Hacia atrás, apretamos un poco y miren así nos tienen que quedar estos. Lo mismo vamos a hacer con estos grandes. Primero lo hacemos en un lado, enrollamos con el lápiz, apretamos un poco y hacemos lo mismo con el otro lado. Y esto es lo que vamos a hacer con todos nuestros pétalos. Bien, ya que están listos, ahora vamos a tomar nuestra estaca verde. Si no consiguieron este y tienen los palos, van a utilizar la cinta verde y lo van a enrollar en todo el palo. Vamos a empezar poniendo un poco de silicón aquí en la punta del palo. Y vamos a agarrar uno de los pétalos sencillos y lo vamos a pegar aquí en el palo. Vamos a ir acomodando nuestro pétalo que vaya agarrando la forma. Lo vamos así enrollando hacia adentro. Vamos a poner más silicón para pegar por completo. Acomodamos nuestro pétalo y así nos tiene que quedar el primero. Ahora volvemos a poner silicón aquí abajo en donde está el papel. Y vamos a ir pegando otro pétalo a la misma distancia que pegamos el primero. Vamos a acomodarlo muy bien. Vamos acomodando también el pétalo. Y esto es lo que vamos a hacer con los nueve pétalos. Vamos a poner un poco de silicón y vamos a ir pegando cada uno. Bueno, aquí ya tenemos pegados los nueve pétalos sencillos. Ahora vamos a pegar los seis pétalos grandes. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Ponemos un poco de silicón aquí abajo y pegamos. Lo mismo vamos a hacer con el resto de los pétalos. Van a ser solo seis grandes. Pero si ustedes quieren que la flor sea más grande, pueden poner los nueve pétalos. Ya que terminamos de poner todos los pétalos, miren, este es el resultado. Ahora del crepe verde vamos a cortar un rectángulo de seis por ocho centímetros. Y vamos a doblarlo como si estuviéramos doblando un acordeón. Y así nos va a quedar. Ahora con las tijeras vamos a cortar los picos de esta manera. Cortamos de un lado. Y de aquí cortamos así. Extendemos. Y esto es lo que tenemos. Ahora vamos a ponerle un poco de silicón aquí abajo. Y con mucho cuidado vamos a ir pegándolo aquí abajo de nuestra flor. Así como se los estoy mostrando. Pegamos nuestra primera hoja. Damos vuelta. Y vamos a poner silicón aquí en la última hoja para cerrarlo. Ahora para sellarlo y que se vea mejor vamos a poner un poquito de cinta verde aquí abajo. Solo un poquito. Cortamos con las tijeras. Y así nos tiene que quedar. Se ve mucho mejor. Ahora para darle un toque más real voy a quitarle las hojas a estas flores artificiales de plástico. Le voy a quitar las hojas y se las voy a pegar a mi flor para que se vea aún mucho mejor. Vamos a ponerle un poquito de silicón y pegamos. Y eso fue todo. ¿Verdad que se ven muy bonitas? ¿Y qué me dicen del resultado? ¿Verdad que se ven muy bonitas y muy naturales? Espero que les haya gustado. Y también espero que no se hayan perdido los videos que hicimos anteriormente de estas flores de papel con chocolates dentro para cualquier ocasión especial. Y tampoco que se hayan perdido el de estos bonitos tulipanes también con chocolates. Igual aquí les voy a poner el link de esos videos para que los puedan ir a ver si es que no los han visto. Y bueno, hoy vamos a mandarles saludos a Bendita Acosta. Gracias por ver mis videos. Y una cosa, a las personas que quieran que les mande saludos, díganme de qué parte del mundo están para que yo pueda mandarles sus saludos también a sus países. Y bueno, acuérdense que utilizar su tiempo sabiamente y saberlo aprovechar es muy importante. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Bye.